pero bien amigos de tres desconectados bienvenidos una vez más el día de hoy estamos como siempre reunidos los sábados siempre nos reunimos en nuestra sede nuestra sede que se ha mantenido durante los últimos 10 años que es casa musical del café en la plaza de bolívar de la ciudad de manizales y algunos de los asistentes asiduos se encuentran el día de hoy para celebrar para ser amigos porque lo único que queda es la amistad todas esas vivencias que se realizan y que se hacen con diferentes personas y pues aquí estamos vamos a identificarlos un poco porque por ejemplo aquí está la novia de johnny ribera de paula bienvenida a tres desconectados oiga paula cuánto lleva usted viniendo a casa musical del café ya lleva mucho tiempo sí y tomando como siempre yo lo tomo bueno todo está que hace que hace o sea cuando viene que recocha o que que aquí aquí hago recocha con rosita con todos sí a tomar tinto a tomar entonces no toma pues no usted la reconoce porque johnny ribera muchos de sus conciertos la ha usado pero es que paula estamos en medio de comunicación pero usted tiene que moderar ahí la la el dialecto porque paula como ustedes saben es una señora de familia tiene dos hijos no pero pues si tiene tres hijos tres hijos además es viuda porque ustedes recuerdan a richi nuestro compañero que siempre venía pues el hombre falleció lamentablemente y ellos dos tenían pues como que una relación sí o no bueno entonces ellos dos tenían la relación richi no me dejará mentira asustará johnny si es mentiras y entonces pues y aquí estamos viviendo en las cosas con las vivencias todos ustedes sepan que hay un buen ambiente también está nuestro amigo compañero que siempre asiste a casa musical extramuros es el gran luthier de la ciudad manizales el hombre es edwin salazar edwin bienvenido a tres desconectados hola gente de tres desconectados edwin vino con su pareja la pareja que nunca me acuerdo como se llama adriana adriana bienvenida que tal que tal se ve pues el grupo de que asiste aquí a casa musical si super estamos muy bien no pero usted que tiene el reconocimiento del mejor luthier de la ciudad de manizales requintista y más porque nada bueno pero 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 es algo es algo algo es algo además de eso el hombre se mueve en diferentes aspectos la línea también electrónica el hombre también la maneja ustedes pueden ver en nuestro canal en nuestro canal hay una entrevista a edwin salazar sino que el día de hoy está relajado cosa que es extraña porque edwin siempre está ocupado no pero hay que sacar tiempo para todo sobre todo para compartir con los amigos y toda la gente de casa musical que están que la sierra y se van a quedar otro tiempo oigan no es que hay que hacer una despedida verdad edwin el día de hoy el tema de nosotros acabo de inventarme un tema son cosas que uno siempre hace por ejemplo como cuando uno está hablando en una entrevista y le marcan tiene que cancelar no pero si edwin nunca contesta el teléfono porque va a contestar justo el día que está saliendo se sería injusto mi papá no sé si tiene que contestar porque si no lo regaña cuantas veces ha venido usted un sábado por la tarde que es el la época de reunión de nosotros no muy pocas muy pocas porque generalmente como dice alfonso el trabajo no lo permite y cuando uno es independiente los todos los días son laborales inclusive los domingos o sábados pero hoy tuve que venir a entregar unos pedidos de acá de casa musical y aproveché para quedarme un rato con los amigos de casa musical y los de tres desconectados oiga ustedes que quieren ser disque independientes para trabajar menos les cuento que cuando usted es independiente trabaja más porque realmente no cumple horario sino que le toca estar sacando la plata de cualquier lado sí o no claro sí no y cuando uno se compromete a entregar algún día un trabajo hay que responder entonces se entrega ese día el día que uno se compromete se entrega ese día o se entrega ese día oiga qué tal ha visto usted este este grupo del combo latino en la ciudad de manizales qué tal ese grupo o sea lo puede uno contratar puede llamar a decirle que que vayan a hacer una presentación en la casa de uno o algo así sí claro y ellos tienen vídeos donde ustedes pueden también por sus propios medios cerciorarse de la calidad musical que ellos tienen el vídeo no sé qué servicios presten si si un servicio completo no porque hay cual que hay muchas orquestas que tienen como de tipo como se dice un grupo formatos con una empresa de eventos para hacer la misma empresa le vende el almuerzo le vende la recepción un paquete completo un paquete pero en cuanto a lo musical pueden ustedes por por sus propios medios cerciorarse de la calidad que ellos tienen tienen sus redes sociales y tienen muchos vídeos en youtube donde pueden escuchar cómo suena el combo latino ahí está el gran edu salazar que se mueve dentro de la ciudad de manizales como uno de los luthieros preferidos porque pero a propósito de lo que decíamos de la banda o del grupo el combo latino ahí está franking aleano bienvenido señores buenas noches como están tengo una pregunta afonso dígame porque la loca dice que no sabe que esto que lo van a cerrar no como así que lo van a cerrar no lo van a cerrar es que eso eso llama remodelación que van a hacer una remodelación pero paula no sabe la buena es que pasa porque no le no paulita claro por ejemplo adivines es johnny están balado tratando de colocar unas canciones como dos horas y no ha podido ayudando pero venga no 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 pero no me distraiga bueno el combo latino como al combo latino bien 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 ya está caminando ya no pero vamos a contarle a toda la gente que nos ve usted además del combo latino tiene un gran tributo al maestro lópez claro 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 con el cantante un cantante de girardot en este momento está radicado en peregras y llama cheo ramíes le estamos haciendo un tributo a pastor lópez con la sonora maracaibo sí sí pero ustedes no tenían nada bueno son cosas que ocurren dentro de la entrevista como cuando le cuena uno los testículos la cetilla con la cetilla con la típica está cantando con la típica oiga les cuento que este muchacho que salió en yo me llamo rodolfo fue pupilo de franken galliano él tuvo la oportunidad de traerlo para su orquesta pero como le ofreció monedas pues el hombre se fue ataca para donde le ofrecen billetes donde trabajaba donde le ofrecieron más plata muchísima más sí no pero lo bueno es eso que lo ayudó a descubrir y lo impulsó no 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 envidia no le dio ganas de quedarse con él y que bueno son cosas que se viven dentro de casa musical del café en la ciudad de manizales para que ustedes se acerquen en la plaza de bolívar de la ciudad de manizales o sea sólo tiene piernas y no 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 bienvenidos a tres desconectados oiga rosita dónde está el secreto que todo el que llega acá preguntas por rosita que dónde está rosita que rosita no me vende los tintos que rosita si me hace descuento que rosita no sé qué no es porque ya me conocen llevamos aquí mucho tiempo y uno trata de atender bien los clientes sí porque a uno lo ignoran pasan por encima de uno y luego que hay dónde está rosita y hola rosita desde la puerta rosita no no es la atención no es la simpatía aunque no uno no todas las veces le caben a la gente aquí hay gente que que me insultó y todo pero no todo bien cuánto lleva rosita en casa musical del café voy a cumplir 14 años 14 años ya conoce toda la gente o sea los clientes que vienen ya los vio desde pequeños desde que no eran músicos no yo conozco clientes aquí desde niños desde que trabajaba en gome sosa conozco niños niños y ahora ya están unos hombres ahí ya están hombres que tienen niños y en los que les van a inculcar también el mundo musical si eso se trata de que siga la desde que sigan sembrando esa idea de la música bueno continuamos ahí está rosita ahí está rosita y como eso sale compré yo a rosita siendo niño había unos vales y uno compraba unas tarjeticas y cada mes iba comprando y cada mes le arrancaban una hojita y pagaba era cada ocho días cada ocho días y no llevaba la cuota y la arrancaban una hojita y cuando no tenía el talonario lleno podía ir a reclamar y no pues yo lo cambiaba era por cosas musicales en ese tiempo eso fue hace mucho tiempo es que la historia de la música de la ciudad de manizales creo que inició con gome sosa y don gonzalo gómez pues nombres nombres así propios no me acuerdo pero sí sí de ese de esa de gome sosa y cuando eso no habían afinadores electrónicos con él le vendían un pito que como una vainilla de una bala no soplaba no había el electrónico ni nada de esas cosas todo era dando pedales no no crea ahora aún hoy se consiguen los pitos y muchos de los músicos retro de la ciudad de manizales vienen y preguntan por los pitos pues como han podido notar estamos hablando en seco así a capela y es porque el señor de la música no ha podido y el señor del licor tampoco entonces vamos a hablar con el señor de la música que le pasó hola un saludo muy especial a toda la gente no es hernando marín es john ah bueno verdad hola amigos de tres desconectados un saludo muy especial por a una amiga que conocemos en río sucio que le dicen pelo de momia pelo de momia su madre pero sí sí cosas para horarios de mayores no bueno y qué bueno esto no lo pueden ver menores de edad bueno y qué pasó la música no funciona ah no porque es que está la cabina de un compañerito y ese ese muchacho tiene esta cabina de que eso fue desde el 92 entonces tratamos de ponerle algo como para que cogiera bluetooth pero no se ha podido pero ahí está el ingeniero de ben salazar que el hombre le pone esos cosas de bluetooth ah bueno y también por paneles solares y gratis porque yo recuerdo que a una amiga por allá le instaló en una finca unos paneles solares gratis ¿puedan cartago? sí los compré los compré y los regaló los regaló y todo gratis todo todo y no le dieron ni agua panela no pero a alguien que sí le gusta que le trabajen gratis es el señor que venía tres desconectados el hombre le grabaron una canción en diciembre le hicieron video lo montaron en youtube y él se hizo el loco y desapareció todo el año con tal de decir que no había visto qué había pasado con la canción dejando que retoñara fácil no me hice el loco sino que se me acumuló mucho trabajo y quedó difícil sacar la canción hombre pero para este año vamos a grabarla más tempranito si nos daba vida y seguro no porque es que les quiero contar que era el 24 de diciembre y el señor apenas escribiendo la última estrofa de la canción y eso que la escribió más porque la rectificaron en la parte métrica yo no sé yo no entiendo eso ah bueno no me di cuenta no me di cuenta pero bueno son cositas que le pasan a uno y para corregirlas en el futuro esperemos que este año Dios mediante pues por ahí después de julio empecemos a hacer la canción de fin de año que no han tenido muchos éxitos no han tenido muchos éxitos mis producciones pero bueno vamos a ver algo debe de pegar de aquí en adelante ¿cómo piensa usted convencer a los músicos de que le trabajen después de que los dejó metidos sin pago el año pasado? o sea porque aquí hay dos de los músicos que le trabajaron el percusionista y el señor que le hizo los arreglos y le terminó la canción no lo que pasa es que yo tengo unos amigos que me trabajan gratis pero el productor que yo lo respeto mucho y hice el trabajo que es corregir a uno lo que es todo voz, métrica, tono y todas las cosas se merece que se le remunere el trabajo ya hablé con él y me dijo que para este año si Dios quiere pues esperamos que después de julio acumulemos las dos las dos producciones de lo que es de lo que fue del año 2021 y lo que va a ser del año 2022 vamos a mirar a ver hombre que tema sacamos este año 2022 que vaya muy bien hombre si Dios nos da permiso bueno ya que estamos entrados en gastos ¿por qué usted mismo no promocionó la canción en su emisora? si usted tiene un programa a través de la 1390 Voz de los Andes que se llama La Fonda y usted mismo no promocionó su canción no la promocioné porque no tenía certeza de cómo había quedado montada la canción entonces yo dije no, no, no puedo ponerme a meter las cuatro patas aquí esperemos a ver si de pronto para en una próxima ocasión se hace mucho mejor con más tiempo porque es que yo todo lo dejo para la última hora para la hora de la muerte pero bueno esta vez pues a uno lo cogen con los calzones abajo pero ya sé cómo se maneja de grabar una canción y vamos a hacerla más temprano con más tiempo cosa de que uno pueda promocionarla con anticipación antes del año, entre octubre, noviembre y diciembre ahí está pues un poco una semblanza de la gente que asiste los sábados a Casa Musical del Café el día de hoy estamos pues reunidos porque pues es día de celebrar, es día de descansar y qué más que en un ambiente propio, un ambiente familiar si usted de pronto quiere comprar algo, algún artículo, algún instrumento musical pues aquí lo esperamos en Casa Musical del Café en la ciudad de Manizales